Yo sé que esta noche a la cita no llegarás Si tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche aunque me pinjas amor Te besaré a ciegas para no verte partir Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche aunque me pinjas amor Te besaré a ciegas para no verte partir Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos Regálame esta noche aunque me pinjas amor Piensa bien a quien quieras amor Te besaré a ciegas para no verte partir Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Fue un sueño, un sueño, un sueño